También estuvimos en un desayuno con Coparmex y las preguntas, la gente profunda, preguntas superficiales, viendo qué sí, qué no, cuestionando, pero también participando y activos a estar listos para lo que sigue para este país. Llegar a Mazatlán fue una alegría, fue ver cómo la calle habla y cuando digo que la calle habla es salir al malecón a repartir volantes y estar con el químico, fue algo espectacular, la gente pasaba, gritaba, decía Morena, viva Andrés Manuel, viva el cambio, viva la transformación, estacionaba en pleno alto y se bajaba a tomarse una foto, se volvía a subir, las porras, la alegría, no sé, fue una sorpresa para mí, porque nunca pensé que Mazatlán, cuando digo Mazatlán estoy hablando de una playa, un lugar aparte muy priista y en el pleno malecón, la gente tuviera ese clamor ya de estar lista para el cambio del primero de julio. Me encanta Sinaloa y me encanta más el mar, porque cuando huelo la sal es así como volver a sentir ese espacio de libertad que te da normalmente la niñez, me encanta, me encanta y bueno, ya no digamos más, tomarte tu cerveza, que te pegue la brisa del mar, un ceviche, todo eso me recuerda casa, me recuerda madre, me recuerda alegría. Muchas gracias. Muchas gracias a Tatiana.